hola amigos cómo están bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a enseñarles cómo hacemos un movimiento de un acuario que fabricamos hace aproximadamente dos años es un acuario muy grande de tres metros de largo este lo vamos a mover dentro de la misma casa o sea no es mudanza está en la parte de afuera de la cochera y ahora se va a ir a la parte como de un cuarto de juegos algo así pero lo interesante de este acuario es el tipo de peces que tiene no son buenos son peces comunes pero no tan común para tenerlos en un acuario este son tilapias tal cual todo esto empezó porque pues el cliente tenía unas tortugas las tortugas les compraban charales y venían estos pequeños como convictos que son como cíclidos y no se los comieron empezaron a crecer 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 llegaron a tal tamaño que el cliente decidió mejor hacerles el acuario que les vamos a mostrar ahora en el siguiente vídeo acompáñenme y les puedes ir con un en la cubeta mira pásame la escalera y usa esta cubeta y 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 ya terminamos lo que hicimos primero fue vaciar todo en dos contenedores en uno de ellos estaban todos los peces que fueron 24 me parece o 26 peces en total de todos tamaños había desde muy pequeños hasta peces que calculamos 34 kilos ya que lo sacamos le dimos un servicio a toda la pecera quitamos el vinil negro y pusimos un vinil que nos dio el cliente la foto este y este y y y adherible para cambiarlo y cortamos la tubería, limpiamos algunas cosas del sump y todo, la movimos de lugar, volvimos a conectar y pegamos el vinil nuevo para que ahora quedara con ese nuevo paisaje que quedó mucho mejor, con más luz, después procedimos otra vez a llenar, aprovechamos para hacer un cambio de agua aproximadamente unos 300 litros más o menos, se le pusieron nuevos, se tiró lo demás y volvimos a ingresar los peces, conectamos de nuevo todo, la tubería se mejoró porque le cambiamos, en vez de poner coples pusimos tuercas unión, por si más adelante hay que hacer un movimiento otra vez, ya no se cortan los tubos, ya solamente se quitan las tuercas y listo, y pues volvimos a meter a los animales, al parecer ya todo quedó bien, quedó funcionando, quedó todo a nivel, el vinil quedó perfecto y pues ya, ya nada más estamos ahorita recogiendo y pues ya listos para para irnos, espero les haya gustado este movimiento que no es tan común, tampoco ese tipo de peces en un acuario, y pues probablemente después se tenga que hacer uno más grande porque como vieron, ya no caben y hay bastantes peces que todavía les falta llegar al tamaño adulto, entonces pues vamos a ver qué pasa con el tiempo y si sí, pues ahí se los estaremos mostrando en las redes sociales, y bueno pues por hoy es todo, espero les haya gustado y pues muchas gracias, nos vemos en el siguiente video